Para la tercera feria de nieve se espera contar con la asistencia de más de 10.000 personas y una derrama económica de 100.000 pesos. Dicha feria se llevará a cabo el próximo 25 y 26 de mayo en las instalaciones del Parque Xochipilli Segunda Sección, en un horario de 11 de la mañana a 8 de la noche, misma que tendrá un costo de acceso de 5 pesos general. Únicamente niños menores de 6 años entran gratis. Sergio Flores Soto, coordinador de eventos del Parque Xochipilli, indicó que serán 15 expositores de nieve y además se contará con la venta de antojitos mexicanos, postres y dulces típicos del municipio, entre otras cosas. Van a participar 15 expositores de nieve, de diversos tipos, tanto de nieve como de helado y paleta. Los expositores vienen de la ciudad de Dolores, de Salvatierra, Salamanca, Baltirrilla, Victoria, allá por el lado de Jichú. Viene un expositor de la ciudad de Zacapu, Michoacán también. Ellos van a ofrecer sus productos con nieves tradicionales, nieves artesanales, nieves orgánicas y también nieves exóticas. Asimismo, indicó que dentro de esta feria se realiza un concurso de nieve y helados entre los expositores y en ambas se premia a los tres primeros lugares. Finalmente, Sergio Flores indicó que el dinero que se logra recaudar en este y todos los eventos que se realizan en el parque es para el mantenimiento del mismo. Bueno, lo que se recauda no nos permite a nosotros como Parque Xochipilli realizar obra, sin embargo, si nos permite recurrir a lo que es el mantenimiento de las áreas verdes, tratar de conservarlos lo mejor posible y para eso es este tipo de eventos, además de que lo que a nosotros nos interesa mucho es el convivio familiar. Aquí la gente puede venir desde las 11 de la mañana e irse un poquito después de las 8 de la noche disfrutando de elencos artísticos porque tenemos un programa artístico, tenemos a los expositores, tenemos payasos, tenemos muchas, muchos... O sea, ahora sí que es un programa muy completo para que se diviertan todo el día. Informó para Expresa TV, Rosa Duarte.